Las internas, las PASO y cómo se preparan para... Pero creo que son de los más tranquilos a quien voy a presentar ahora porque ya entre el oficialismo y la oposición ya hay halcones, palomas, cuervos, aguiluchos ya no sé cuántas aves más voy a nombrar en este espacio Para charlar un poco de lo que sucede en su espacio tenemos acá en el piso de Radio Capital al diputado provincial Guillermo Cain del POFIT Hola Guillermo, gracias por venir Gracias a vos Bueno, sí, hoy estuvimos acá en La Plata con nuestro precandidato a presidente Gabriel Solano con Néstor Pitrola que va como diputado por la provincia de Buenos Aires en una lista donde también tenemos una PASO en el frente de izquierda es importante que se sepa Gabriel Solano y Vilma Ripoll encabezan una lista hay otra donde está Miriam Bregman con Nicolás del Caño en los dos casos con muchos compañeros y hay una discusión política desde ya no nos estamos sacando los ojos no hay acusaciones pero sí hay un debate político me parece que está bueno que lo aprovechemos hoy estuvimos recorriendo acá con un mesazo con una caminata con Gabriel, con Néstor y bueno, los candidatos locales Daniel Rapanelli que es nuestro precandidato acá intendente a La Plata bueno, muchas compañeras y compañeros de la región y tiene que ver con qué rol tiene que ocupar la izquierda porque vemos una crisis muy fuerte y la izquierda tiene que estar ligada a los procesos de lucha de trabajadores ocupados, desocupados de los movimientos ambientales, de la mujer y entonces hicimos un planteo desde el Partido Obrero y el MST, porque Vilma Ripoll es de otra organización no es de nuestra organización estuvieron de acuerdo también que las candidaturas, el programa, la campaña se tenía que discutir abiertamente con todos los militantes con todos los que apoyen el Frente de Izquierda no queríamos llegar a las PASO sino que la propuesta era asambleas, plenarios, discusión incluso lo hicimos un plenario con más de 20.000 personas en la Plaza Congreso ¿Por qué no logra unirse toda la izquierda? Digo, desde Manuela Castañero con la que hemos hablado hemos sacado al aire también a Miriam Bregman a Nicolás del Caño ¿Por qué no se logra una unidad? Mirá, ojo, el Frente de Izquierda se fundó en el 2011 y lo hemos sostenido todos estos años fíjate que seguramente otros espacios políticos se han dividido, juntado, cambiado de nombre 25 veces en ese tiempo que pasó Y muchos han cambiado de partido también Y muchos han cambiado de partido y lo nuestro tiene una consecuencia y regrupa en el Frente de Izquierda a la mayoría de la izquierda que se mantiene independiente que se presenta como izquierda hay muchos que por ahí vienen de la izquierda pero se han subsumido en el peronismo en otros de los frentes mayoritarios abandonando una presentación independiente el Frente de Izquierda mantiene eso es una conquista para nosotros del Frente de Izquierda y hemos llegado a estos pasos que expresan una divergencia pero que no ponen en duda la continuidad del Frente de Izquierda tampoco lo que nos parece es que en el PTS que es el partido en el que están Bregman y del Caño hay una visión más del Frente de Izquierda como espacio puramente electoral como acuerdo para meter candidatos y que puedan entrar diputados eso es importante pero no agota el problema el Frente de Izquierda tiene que ser un espacio para militar juntos en barrios, en sindicatos en centros de estudiantes para poder construir una alternativa que necesitamos en el país tiene que dar un músculo actuando juntos para nosotros un congreso de miles de compañeros como el que en parte hicimos en Plaza Congreso pero con más tiempo con todas las fuerzas del Frente de Izquierda que invitamos es muy importante porque se está habiendo una crisis muy grande en el país y hay una discusión de cuál es la fuerza que realmente canaliza la rebeldía para nosotros que haya jóvenes y hasta trabajadores que puedan pensar que un ultraderechista como Milley sea la opción contra los que vienen gobernando compartimos la bronca que hay con los que vienen gobernando porque los peronistas los radicales están hace un montón de años y están chocando la calecita te pregunto Guillermo ¿no crees que eso es una falla de los partidos políticos tradicionales que llevan a que estos a mí ni siquiera me gusta decirle outsiders estos paracaidistas como sucedió en Brasil con Bolsonaro es un proceso que sucedió en distintos países de América Latina pero vamos un poquito más lejos hay una bronca comprensible con todos los que vienen gobernando ahora el frente de izquierda ¿por qué no puede ser un canal? ¿qué tenemos que mejorar para ser un canal más importante aún de esa bronca que se viene sintiendo? entonces es un debate que nos tenemos que dar ojo fuimos tercera fuerza a la última elección crecimos acá en la provincia de Buenos Aires en la elección pasada metimos concejales en un montón de distritos que se suponía que solo pisaba fuerte el peronismo en La Matanza en Moreno en Merlo en José C. Paz y eso tiene que ver con un trabajo muy a fondo que venimos haciendo en los barrios entonces por ejemplo candidatos como como en el caso de Miriam o Nicolás que no apoyan al movimiento piquetero que no son parte de esa lucha para nosotros es un error para nosotros los que están enfrentando el ajuste sea desde sindicatos desde organizaciones sociales tienen que tener un protagonismo entonces bueno con Gabriel Solano con la lista que armamos con Néstor Pitura con Romina del Pla que cabeza la lista de senadores que fue es la representante de los docentes combativos de La Matanza con compañeros que vienen de toda una trayectoria de lucha está por ejemplo José Meniño que es uno de los dirigentes principales del SUTN el sindicato del neumático que logró en un gran conflicto la paritaria más alta de los últimos tiempos contra por encima de la inflación un 128% de aumento entonces los representantes de estos reclamos de estos procesos de organización de los trabajadores tienen que tener un centro para nosotros hay un debate en el Frente Izquierda que es o marketing electoral o organización popular ¿sabes lo que me sucede a mí? que bueno quienes nos laburamos de esto hace muchos compañeros y compañeras que nos dedicamos a la comunicación hace muchos años a veces que yo comparto muchas de las ideas que plantea el FIT y que plantea la izquierda los distintos sectores de la izquierda de hecho lo que pasa es que a veces parecen dentro del contexto de la realidad en la que vivimos y que atravesamos en la República Argentina a veces parecen ideas perdóname la expresión y te lo voy a decir con total honestidad me parecen ideas que tenía yo cuando tenía 20 ¿entendés? ideas muy idealistas ideas que que serían en la práctica poco viables poco practicables ¿sabes qué pasa Verónica? lo que no es viable es lo que vienen impulsando los partidos de gobierno a nosotros nos dijeron por enésima vez ¿no? Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner Sergio Massa nos dijeron vamos a viabilizar un acuerdo con el Fondo Monetario y que el país siga creciendo y que ese acuerdo con el Fondo Monetario no nos lleve a un ajustazo y a la enésima crisis económica sino que va a servir para vamos a poder pagar la duda externa y respetar todo este endeudamiento y al mismo tiempo nos va a ir bien bueno sorpresa no pasó este acuerdo con el Fondo Monetario si no me equivoco el acuerdo número 22 de la Argentina ¿sabes qué pasó? lo mismo que con los 21 acuerdos anteriores el costo lo está pagando el pueblo entonces a nosotros nos decían que era o el fondo o el abismo te voy a corregir algo que disjuto mucho con todos los candidatos yo vivo sacando candidatos y candidatas el pueblo no las y los ciudadanos porque yo soy el pueblo y eso también es como mucho funciona muchos mi operador las community managers de la radio nosotros somos la gente porque también la política yo creo que en muchos de los casos los partidos tradicionales hablan de los políticos y la gente yo soy la gente que 20 que 20 voy al supermercado con la tarjeta vale para Gabriel Solano vale para Romina Elplá para mí para todos los compañeros del Frente de Izquierda y compañeras del Frente de Izquierda nosotros donamos todo nuestro ingreso de diputado que esté por encima de un sueldo bastante promedio de trabajador yo estoy cobrando 240.000 pesos estamos todos en la misma el resto lo donamos por un problema justamente primero que no sirve para hacer carrerismo y porque bueno sufrimos la misma situación que el resto de los trabajadores acá estamos peleando juntos vamos ¿cómo le buscamos una salida de esto? no es una cuestión de salvarse uno solo ¿y lo donan a dónde? y bueno a través del partido de nuestra organización a los fondos de huelga a los conflictos que están en curso hoy en Jujuy mañana qué sé yo las huelgas las movilizaciones claro se van haciendo donaciones lo hacemos por escribano digo para que esto sea un tema de registro público no es que venimos y decimos una cosa no hacen un sorteo como hace mi ley no no es un sorteo porque nosotros tenemos una idea de construir organización ¿se entiende? o sea de que necesitamos una salida colectiva necesitamos organizarnos movilizarnos apoyar las luchas en curso no es el tema que se salva una persona que bueno por ahí es una gran noticia para esa persona pero eso no no conste en nada digamos no hace la totalidad del conjunto ¿y cómo ves la ciudad de La Plata por ejemplo con esta el fin de semana me tocó trabajar todo el fin de semana porque además después te voy a decir algo ¿por qué hacen todos los actos después de las 9 de la noche los fines de semana? eso es otro tema ¿quién hace los actos? hay muchos candidatos o cuando renunció Guzmán renunció un sábado a las 8 de la noche con la ministra la vicepresidenta de la nación estaban dando un acto en el Senado y Guzmán estaba tuiteando la renuncia una una paparruchada una falta de respeto total que además ahí nos pone a trabajar a todos y todas o sea era mi idea franco obviamente me tuve ponía a escribir pero eso aparte ¿qué te parece esto que sucede en la ciudad de La Plata con el peronismo? primero con un Julio Garro absolutamente afianzado en calle 12 con un segundo mandato y ahora va por la tercera yo no sé si a Juan Pablo Allan que es quien le va a presentar fuerza en las PASO representante de la derecha más derecha que tiene en el espacio juntos por el cambio que es Patricia Bullrich el peronismo yendo con 5 listas ¿qué opinión te merece eso? bueno es un desbande ¿no? me parece que las intendencias de Julio Alaki de Pablo Gruera con la impronta que tuvieron evidentemente fueron desarmando la representación del peronismo en particular acá pero ojo me parece que es una crisis más general o sea en La Plata se ve que no estando en este momento en el municipio y habiendo terminado con la responsabilidad de Pablo Gruera en el código de ordenamiento urbano que agravó las condiciones que dieron lugar a la tremenda inundación que sufrió la ciudad de La Plata evidentemente dejaron una situación difícil de levantar para su partido pero me parece que hay un problema más general que es que la administración del peronismo y la de los intendentes radicales y del PRO en los municipios tienen ciertas variables en común que tiene que ver con el abandono de los barrios obreros la idea de que la especulación inmobiliaria los barrios de lujo son digamos son lo único que va a salvar a los municipios y el abandono sistemático digamos de los servicios públicos de los hospitales de las salitas y sobre todo de las barriadas más profundas de los trabajadores bueno es lo que vemos acá del lado de Garro pero quienes conocen a Bruera y a LAC digo como antecedentes políticos a LAC candidato y Bruera como padrino de uno de los de uno de los candidatos en esa interna saben que no no tienen para ponerle una trayectoria que sea una salida para los trabajadores y para la región platense entonces bueno nosotros vamos ahí con Daniel Rapanelli te lo propongo de invitado para charlar más en detalle acá de la de la región platense y las propuestas para la ciudad yo te digo uno de los temas que más me preocupan yo vivo en 6 y 47 no es que vivo en un bar tengo la suerte bien céntrico de vivir en el alquilo te aclaro tengo la suerte de vivir en el centro de la ciudad de La Plata y lo he discutido con funcionarios del ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires de hecho porque cuando me dicen que hay una sensación de inseguridad no hay inseguridad en La Plata el otro día le robaron a una amiga en 14 y 45 a las 4 y media de la tarde se subió una motito a la vereda y le sacó la mochila y el teléfono no se ven patrulleros no se ve policía de la bonaerense no se ve o sea yo tengo el cajero del banco provincia en la esquina de 6 y 47 y pienso bien a la hora a la que voy para que haya algún oficial policial porque encima tenés a una persona en la puerta que te indica qué cajero tiene plata y qué no una cosa que vos decís cómo sabes cuál tiene plata y cuál no o sea si yo voy el que tiene plata sabés que es porque voy a hacer una extracción no es que voy a hacer una transferencia y así todo no entras tranquila no, no vivo con el corazón en la boca y te digo que vivo en 6 y 47 no me quiero imaginar lo que sucede en los barrios de la periferia con el tema de la seguridad bueno por ejemplo los compañeros que viven en los hornos en esa toma de tierras tan grande es una zona liberada ya de una escala tremenda lo que están viviendo ahí y lo que se está viendo en ese barrio y en muchos barrios de la provincia te cuento ahora si querés una audiencia que hicimos la semana pasada en la legislatura que tiene que ver con eso los narcos están tomando control territorial y me parece que tenemos que dar una señal de alerta realmente porque es algo que ya se viene viendo más en Rosario pero cada vez más en la provincia de Buenos Aires también hicimos una audiencia que tiene que ver con un joven del barrio Las Tunas de Tigre que fue asesinado por un sicario a la luz del día de los narcos porque él tenía un comedor en el barrio tiene su familia y le decía a los que vendían droga que en la cuadra que estaba el comedor no vengan y agarraron y lo mataron entraron en su casa y lo mataron y entonces bueno tuvieron todos los familiares los miembros del comedor de ese barrio de Las Tunas acá en la legislatura la semana pasada los trajimos como otros casos que estuvimos denunciando de Villaselina en La Matanza del barrio Las Antenas de La Matanza donde también había unos narcos que se discutían en los medios nacionales estaban tratando de copar el barrio y los vecinos se resistían sí, sí lo recuerdo en muchos casos no es que no está a la policía sino que actúa en connivencia ¿Qué opinión te merece? por ejemplo viste que hay una discusión entre el Ministerio de Seguridad de distintos municipios porque por ejemplo Lanús que territorio de Grindetti actual candidato a gobernador por la lista de Patricia Bullrich tiene su propia policía local ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? si tiene que haber o no o sea la policía local que creó Scioli me acuerdo que nosotros no lo tomes a mal pero nosotros le decimos los pitufos porque andaban todos de azul ¿te acordás? todo el mundo le decía los pitufos bueno pero el otro día se lo dije a un funcionario de seguridad y le cayó bastante mal que le diga así pero eran en el vocabulario popular en la carga pasaron las policías locales la bonaerense 2 pasaron 20 inventos la gendarmería los barrios que ahora lo vuelven a mandar que ya la vimos pasar varias veces entonces ¿cuáles serían las medidas preventivas? yo digo los pitufos a ver no tenían poder de policía de hecho ni portaban armas solamente tenían un handy pero yo esta es mi opinión personal creo que de alguna forma colaboraban primero les falta formación esa es otra discusión salían con 6 meses con unas 9 milímetros muchos en la bolsilla un peligro atómico a mi criterio ¿no? pero no habría una posibilidad primero primero que además yo creo que la plata como Berni no tiene relación con Julio Garro también hay como una cosa yo ando por el conurbano con los municipios gobernados por el PJ y pasa lo mismo no pero escuchan la matanza es una zona liberada es terrible lo que está pasando en la matanza ¿y cómo se previene? como fue el caso del chofer no casualmente esos choferes están enojados con Berni no es que yo digo que haya que agarrar y pegarle una trompada como la que le pegaron pero ¿por qué estaban enojados así? porque no paran de matarle compañeros de trabajo y hay reuniones con el Ministerio de Seguridad hace años inclusive prepoteándolos a los choferes cuando hacen una medida de fuerza por estar reclamando por esa situación y no se modifica entonces ojo no es que es un problema solo de la plata te lo cuento porque yo camino mucho la provincia y veo que va parejo bastante parejo en todos lados el problema hay zonas más calientes la plata es una pero hay muchas gobernadas por peronistas donde también se está muy muy mal Florencio Varela la matanza ¿y cuál sería la solución? nosotros lo que vemos ¿cuál es la propuesta? en primer lugar cuando hay una estructura delictiva que está avanzando ligada al Estado a la Policía a la Justicia tiene que haber una investigación muy profunda para desmantelar y sacar a todos los funcionarios que están siendo cómplices segundo vemos que la fuerza de seguridad no puede ser una continuidad de esta bonaerense sino que vamos a tener que involucrarnos en una medida mucho más directa en su control y cómo se lleva adelante los vecinos cuando yo voy a un barrio a vos te va a pasar también donde uno vive o donde va por una actividad todo el mundo sabe dónde se vende droga todo el mundo sabe dónde suelen aparecer los coches desarmados todo el mundo sabe dónde hay protíbulos que suben a 3 personas a hacerse lo dije a un funcionario le digo si yo lo sé cómo ustedes lo saben estábamos hablando del caso de Emilia Uzcamaite Aguri que falleció en una fiesta clandestina que yo tengo una hija adolescente no fue a esa fue porque ella fue a otra fiesta pero podría haber traído tranquilamente a esa fiesta que era una fiesta de 10.000 personas y sabíamos todos que se iba a hacer todos sabemos entonces qué quiere decir esto los funcionarios del poder político de los municipios los jueces los comisarios no saben o muchas veces son parte del arreglo y hacen una zona liberada para que esto sea así no lo digo yo acá lo han dicho gente que fue ministro por ejemplo cómo se llama de la torre que fue ministro convidado y muchos años antes intendente con el frente para la victoria del PJ digo porque la historia ha estado de los dos lados y él explicó en un programa muy visto de la televisión que la policía bonaerense da las franquicias para vender droga en el conurbano y que el problema del choque con la gendarmería y con el ministerio de seguridad nacional y esto y lo otro tenía que ver con un choque de negocios pero mire no me sorprende porque cuando fue el escándalo de puerta 8 de la droga adulterada no hace tanto hace un año la banda que cayó en gran parte estaba compuesta de policías en actividad o retirados o sea que hay una connivencia muy profunda para terminar con esa connivencia necesitamos una fuerza de seguridad que sea electa y bajo el control de los vecinos y formada y formada lógicamente que las organizaciones de derechos humanos y de los trabajadores forman derechos humanos y formadas con perspectiva de género también pero no la bonaerense heredera de camps de todos estos casos de batillo fácil armada para reprimir al pueblo y con una historia de complicidad con el delito muy larga en la provincia de Buenos Aires en particular digo aparte de otras policías de otras provincias de otros lugares también tienen lo suyo pero la policía bonaerense con esta historia tan extendida no está cuidando la seguridad de la población la realidad es que no para de crecer en la cantidad de efectivos se ha multiplicado la cantidad de efectivos y no estamos más seguros sino que el crimen se sigue multiplicando así que tenemos que hacer otra cosa tenemos que terminar con esa complicidad y en ese punto Bernie que viene peleando con Patricia Bullrich aunque se tira el elogio pero digo quién es más derechista quién es más partidario de la mano dura de que puedan meter a los nenes presos de que discutí con Bernie por la baja imputabilidad de los menores una estupidez el narcotráfico no lo organizan los chicos de 8 años de 12 ni de 15 son los que lavan los dineros son los que pueden tener la complicidad armada y las redes de distribución y arreglar con un juez arreglar con el poder político arreglar con un comisario es toda gente de mayor edad es toda gente que aparte opera desde el Nordelta no operan desde desde los barrios bajos ¿no crees también que sucede que toda esta connivencia que hay entre el poder político del poder del Ministerio de Seguridad y también ¿no crees que sucede por primero porque no hay empleo segundo porque se considera la policía como un trabajo yo no sé cuántos policías entran a ser policías mujeres policías hombres entran a ser policías realmente por vocación sino porque es un trabajo que tiene una pronta salida laboral con un salario fijo y que nada estás trabajando al año ya estás trabajando con una 9 milímetros en la cintura mira yo creo que la pobreza la desocupación la crisis social son un caldo de cultivo de 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 la criminalidad que que seguramente los bajos salarios en la policía también son un caldo de cultivo pero hay una estructura específica específica sino de el compromiso de un mando que históricamente ha funcionado así yo he hablado con muchos policías retirados que han pasado por las fuerzas o incluyen actividad y que te dicen si yo tenía incomodidad porque yo tenía que cuidar esta zona y me decían tomate un almuerzo largo el miércoles lo que fuese digamos entonces a ver como un gran círculo vicioso hay que actuar sobre los mandos de esos y desde el frente izquierda queremos decir este discurso de mano dura este discurso de militarización de la sociedad busca preparar las fuerzas represivas en un momento que hay una crisis social muy profunda y que se va a querer usar a la represión para llevar adelante toda una agenda ofensiva contra los trabajadores que es la que se discute como estuvieron en el sur que era en Villa Langostura si no me equivoco los grandes coloquios de los empresarios que están hablando de otra reforma laboral de otra reforma previsional de una licuación de la asistencia social la reunión de los escondidos claro no también entonces digo así como estamos viendo en Jujuy que una reforma completamente ilegal la quieren imponer con represión estamos viendo no lo vemos quienes estamos informados y miramos algunos canales de televisión y estamos en los medios de comunicación porque no lo ves en los grandes medios hegemónicos no sale eso bueno claro yo saqué el otro día una compañera de Jujuy que es una periodista de Jujuy que ahora que nos contara la situación de la que están atravesando porque después vos prendes los principales canales de noticias porteños porque la verdad que nosotros nos vivimos diciendo un país de federal y terminamos siendo más unitarios que no iba a decir una mala palabra que no me sale pero terminamos siendo muy unitarios muy unitarios entonces depende nosotros tratamos acá desde cada uno de los programas que tiene esta emisora ahora desde el diario también Capital 24 reflejar esas realidades para que la gente se entere de lo que está sucediendo en Jujuy que es gravísimo es gravísimo gravísimo porque mira pasan me parece que Jujuy muestra muchas cosas y estamos hablando que el gobernador es candidato a vicepresidente de la nación mirá tanto es así que pareciera que por el clima de los sectores empresariales y de muchos periodistas que tratan de preparar la opinión pública en ese sentido es buena prensa estar imponiéndose a los tiros como hace Gerardo Morales en Jujuy o sea él considera que eso es una gran presentación política ¿no? a mí lo que me preocupa es que hay un sector social que lo avanza está muy corrido a la derecha ese discurso pero ¿cuál es el límite de eso? mira Macri esto lo vivió en 2017 él le fue bien en una elección y dijo bueno voy a fondo con la reforma laboral la reforma previsional tuvo mucho apoyo gran parte del PJ lo votó la CGT le firmó la reforma laboral por ahí no tuvo problema tenía foto de Moyano con Macri inaugurando una estatua de Perón bueno muchos peronistas dieron la foto los gobernadores incluida Alicia Kirchner todos pusieron la firma a esas reformas ahora miles y miles de trabajadores se enfrentamos a pesar de la represión esa reforma votaron igual la reforma previsional pero la laboral la terminaron cajoneando porque vieron que el clima de los trabajadores no aceptaba eso ahora en Jujuy vuelven a la carga con represión para imponer esos planes desde el Frente de Izquierda queremos ser muy claros tenemos que intervenir independientemente con una alternativa propia de los trabajadores que plantee no la agenda del Fondo Monetario Internacional la agenda de los trabajadores del salario del acceso al empleo de la defensa de la salud y la educación pública todas las cosas que se están atacando desde los candidatos centrales patronales en estas elecciones y que es muy importante la votación de la izquierda porque va a ser un termómetro por ejemplo cuántos votos saque Solano y Ripoll los candidatos en todo el país del Frente de Izquierda y en particular de esta lista que nosotros expresamos va a ser un termómetro de que los trabajadores no nos vamos a dejar pasar por encima y que necesitamos otro tipo de reorganización la verdad que cada uno de nosotros tenemos una parecida Verónica que pensamos que nuestros hijos tienen el peligro de vivir peor que nosotros no mejor en términos de condiciones generales de vida está muy difícil llegar a una casa propia cómo van a hacer su vida nos preocupa a todos o no entonces cómo puede ser que en un país con la riqueza que tiene Argentina las condiciones de vida generales no paran de bajar entonces a la izquierda nos dirán utópicos como vos me decías un poco tirando la lengua o pinchando un poquito hace un rato porque lo nuestro es un cambio muy grande con respecto a lo que viene haciendo pero lo que se viene haciendo la política de gobierno de los peronistas los radicales el PRO hace 40 años vienen llevando adelante lo que viene haciendo ni hablar de la dictadura que vino antes que eso es un declive sistemático de nuestras condiciones de vida es la venta de los activos del país una mayor extranjerización y menos conquistas y derechos para los trabajadores entonces en un momento pegamos un volantazo y empezamos a defender nuestra soberanía nuestra riqueza la posibilidad que no se fuguen todos los capitales y que haya un plan de industrialización de urbanización de los barrios de acceso a la vivienda popular y que más o menos los trabajadores en la Argentina podamos tener una expectativa de mejorar nuestras condiciones de vida de poder avanzar que la próxima generación tenga acceso a lo que hoy no tenemos o no sé qué optativa nos queda el suicidio colectivo que lo último que se vaya la última que te hago Guillermo y te libero que no tengo más tiempo tengo otra nota ahora pegadita también ¿cómo están sesionando en la cámara? porque viste que los años electorales no, el año pasado también fue un desastre que no lo usen de excusa porque los años electorales suelen bajar cada uno de los candidatos además esto es corre por mi cuenta lo que te voy a decir la mayoría de los dirigentes todos los que son de la cámpora son todos candidatos en sus distritos entonces cada uno está bajando a sus distritos qué sé yo Otermín se fue a Lomas de Zamora este se va a Cado Mingueyelpo va a estar militando en Necochea entonces ¿están siendo llamados a sesiones como si no se necesitara la aprobación de leyes? Mirá, mirá no solo la cámpora seguramente la cámpora también pero esto ya viene del año pasado es la etapa de menos trabajo legislativo yo ya hace varios años ni reuniones ni reuniones ni comisiones tienen muy pocas reuniones de comisión hay comisiones que hay una comisión en particular que soy miembro que no tuvo ninguna reunión fuera de la constitutiva hace el año pasado y después no se reunió nunca más que es la de vivienda ah, porque no sobran y la crisis habitacional es enorme Patricia Cubría del movimiento Evita que va a disputar la interna del peronismo en La Matanza siendo que La Matanza y toda la provincia la carencia habitacional que hay es enorme no se reúne el resto de las que estoy se suelen reunir muy poco y sobre todo tratar temas poco hurticantes la situación cuál es hay mucha paridad de fuerza en la legislatura entre lo que se llamó hasta hace dos días el frente de todos y juntos por el cambio creo que todavía no se cambió el nombre de vuelta o es juntos no sé ya me pierdo pero yo también entonces el sistema de funcionamiento es peor que nunca mirá que la legislatura una vez siempre fue un lugar de manejo bastante hermético bastante de acuerdos por atrás y todo eso pero hoy en día ha llegado al punto máximo porque casi no viene nada de las comisiones con despacho todo es un acuerdo por arriba entre avadi o termín cuando se llegan a poner de acuerdo hay un intercambio de favores vos votame esto yo te voto lo otro siempre sobre tablas nunca como sobre la base de un trabajo en despacho y son muy pocas las sesiones que hay en el año este año fueron más de declaraciones de intereses perdoname para mí pavadas declarar pero por eso yo no quiero ser insultante con nada yo en las sesiones se los digo no pero yo lo digo la fiesta nacional del queso de la localidad la fiesta del chancho con pelos con todo el cariño de la localidad que la tenga que no me acuerdo cual es tal cual todo bien los queremos y las queremos les queremos pero digo hay leyes que se tienen que poner a tratar pero tenemos problemas muy graves entonces nosotros que tenemos leyes presentadas de que hacer con los agrotóxicos de que hay una crisis habitacional de que hay una crisis de infraestructura en las escuelas de que hay una crisis con IOMA y IPS por decirte algunos títulos el problema de los trabajadores municipales en la provincia no sé un montón de problemas que nosotros tenemos nuestros proyectos desde el partido obrero en frente izquierda otros por ahí opinan que esa no es la solución pero discutámoslo en comisión en sesión este año ¿sabés cuántas sesiones hubo? dos una conmemorativa por el 24 de marzo y solo una sesión más en todo el año ya estamos en julio entonces realmente me parece que la decisión es que no se discuta nada porque si nosotros discutimos el problema de la vivienda vamos a tener que hacer algo vamos a tener que haber una erogación del Estado en tratar de dar una solución a un problema vamos a tener que discutir no digo que todo sea gasto fiscal pero digo en la discusión que se está dando de ajuste fiscal progresivo que ese es el consenso que hay aparte de un toma y daca entre los partidos mayoritarios evidentemente una salida de estos problemas acuciantes que tenemos salariales ambientales laborales de salud acceso a la educación de vivienda como decíamos no están en agenda para nosotros esto bueno hay que llamar la atención yo lo digo lo digo siempre lo digo en las sesiones porque no estoy de acuerdo con funcionar así la comisión de ambiente que si tuvo algunas reuniones pocas pero tuvo trata sobre que salió un libro que ve el beneplácito de que alguien hace pero no habla del problema de los agrotóxicos no habla del problema de las quemas de los humedales no habla del problema de que las lagunas en la provincia de Buenos Aires en este verano casi desaparecen entonces yo lo denuncié en la sesión se enojó la presidenta la diputada que es presidenta que es del frente de todos pero la verdad que el gobierno habla de perspectiva ambiental pero no está no está habilitando ni siquiera la posibilidad que discutamos estos problemas en la legislatura así que bueno aprovecho el espacio y te agradezco que me saques el tema para denunciar estas situaciones que para nosotros muestran cuantas espaldas a las urgencias de la provincia de Buenos Aires y del país están los partidos mayoritarios Guillermo Cane ha sido Cain ha sido muy gentil de quedarte un ratito con nosotros y tenerte acá en el piso no te conocía personalmente hemos hablado por teléfono en muchas oportunidades pero no te viste que te dije yo te conozco no te conocía la cara pero tu voz que es muy característica ahora me di cuenta que hemos hablado muchísimas veces muchísimas veces hemos hablado por teléfono Guillermo Cane ha sido muy gentil de quedarte un ratito acá con nosotros en el aire de Radio Capital te agradezco mucho y seguramente más adelante te estaremos invitando junto con Sorlano cuando se dé otra vuelta por La Plata y con Rapalini para charlar de las propuestas de la ciudad de acá del 13 de agosto parece que falta un montón y en realidad no falta nada y además en esta Argentina en la que vivimos puede pasar cualquier cosa yo me fui a acostar el viernes con Guado candidato a presidente y me levanté el sábado con Maza candidato a presidente así que de acá al 13 de agosto puede pasar cualquier cosa en este maravilloso se impuso el FMI ahí ¿eh? ¿viste? ¿viste? que fuerte cosas que pasan en nuestro país